Bueno, hola a todos, todas y todes, ¿cómo están? Espero que muy bien. Veo que se siguen sumando colegas y estuve recién mandando por mail el enlace a varios que me estuvieron preguntando. Pero vamos a ir dando inicio, así intentamos respetar el tiempo. Para quienes se suman por primera vez, bienvenidos y bienvenidas al octavo webinar de la serie de webinars de Educación y Creatividad en Tiempos de Coronavirus. Esta es una experiencia que surgió muy rápidamente a través de una alianza y de mucha comunicación entre la Universidad Nacional de Quilmes y Wikimedia Argentina, especialmente coordinada por Walter Campi, por María Teresa Lugo, por Denis Pari y por mí, Luisina Ferrante, que pertenezco al programa de Educación y Derechos Humanos de Wikimedia Argentina, pero también a través de un montón de gente que nos acompaña de ambos espacios para permitir que esto sea posible y que todes y todas podamos estar conectados y conectadas y recibamos la información, esa información se carga, es decir, hay mucho trabajo atrás para que esto pueda ser. Y obviamente presentar, igual Tere va a hacerlo principalmente, pero darle la bienvenida a Martín Rebur, que es un colega de Uruguay en este momento, así que estamos súper, súper hermanades. Gracias por estar, por participar, por darse el espacio, y obviamente bienvenidos y bienvenidas a todas las personas que nos vienen acompañando desde hace ya casi dos semanas. Sin más, después al cierre les hago algunos comentarios del cierre del webinar, ya que mañana es el último, pero le voy a dar la palabra a Tere para que pueda presentar, bueno, para que nos dé sus palabras de bienvenida aparte, y para que pueda presentar a Martín. Muchas gracias. Bueno, gracias Luli. Hola, ¿cómo les va a todos, a todas? Acá estamos en nuestro encuentro matinal, desde hace ya ocho sesiones, pero que en realidad, si lo contamos en días, hace un montón que estamos juntos, desde el 25 de marzo. Así que aquí estamos, y yo creo que además de decir esto que digo siempre, que lo bien que nos hace estar juntos, y lo bien que nos hace recibir todos los saludos, hay varios que creo que no se han perdido ninguno de los encuentros. El orgullo que tengo de presentar a Martín, un colega, un amigo, a quien conozco hace muchísimos años desde el Plan Ceibal de Uruguay, y que para mí es una alegría que se haya sumado a este, que haya cruzado el charco, como decimos siempre. Y por acá Martín, alguno de los compañeros que está participando, te dice qué lindo un matecito uruguayo, ustedes sabrán cómo se arreglan, no sé cómo se lo mandarán, pero bueno, aquí estamos todos juntos. Voy a, sin más, antes de presentarlo a Martín, varios me pidieron por redes sociales que vuelva a leer el texto del primer día que nos encontramos, ¿no? O el segundo, ya no me acuerdo. Me parece que era cuando presentamos a Mariana Maggio, ¿no? Voy a volver a leer el pedacito cortito de Murakami, que yo creo que a medida que vamos entrando en la situación de pandemia, más a full, ¿no? Con lo que se espera, el pico dentro de unos, por lo menos en Argentina, se está pensando alrededor de, o sea, los primeros mediados días de mayo, creo que se nos hacen más evidentes estas palabras de Murakami, y las voy a volver a leer. Le pusimos, no seremos los mismos. Y una vez que la tormenta termine, no recordarás cómo lo lograste, cómo sobreviviste, ni siquiera estarás seguro que la tormenta ha terminado realmente. Pero una cosa sí es segura, cuando salgas de esta tormenta, no serás la misma persona que entró en ella. Y escuchen esto porque me parece que habla del proceso en el cual estamos todos juntos. De eso se trata esta tormenta. Así que bueno, con estas palabras, para que vayamos calentando motores, voy a presentar a Martín. Martín Rebur está finalizando sus estudios de doctorado en educación en la Universidad ORT de Uruguay. Es magíster en psicología y educación por la Universidad de la República de Uruguay. Es licenciado en psicología por la misma universidad. Ha trabajado para UNESCO y otros organismos internacionales. Y actualmente se desempeña, ya hace varios años, como gerente de formación en el Plan Ceibal de Uruguay. Va a compartir con nosotros, en esta conversación ampliada, un tema que sumamente nos resultó impactante y creo que habla también desde su formación, es entre ansiedades, brechas y posibilidades. La educación en tiempos de coronavirus. Así que Martín, te doy la palabra y nuevamente agradecerte en nombre de todo el equipazo que está aquí acompañando desde este lado del Río de la Plata. Bueno, muchas gracias Teresa. La verdad que, bueno, primero que nada agradecer a los organizadores por esta oportunidad de compartir con colegas, estar juntos hace bien en estas épocas tan complicadas. Así que agradezco a la Universidad de Quilmes, a Wikimedia, por esta invitación de compartir, de pensar. Para serles bien sincero, bueno, estoy aquí con el mate, mi idea es poder charlar. Si hay algo que quiero tratar de transmitir, porque tal vez es algo que esté necesitando internamente, acá me sale el psicólogo, es que quiero ubicarme desde un lugar de calma. Particularmente, en estos días nos ha tocado estar en la primera línea, trabajando muchísimo, buscando el generar posibilidades y garantizar el derecho a la educación de todos los burinces en nuestro país. Como bien decía Teresa, nosotros trabajamos en Plan Ceibal. Calculo que muchos de ustedes, o la mayoría de ustedes, conocen a Plan Ceibal, pero para decirlo sintéticamente, es una política pública que ya tiene 13 años, creo que ha sido una de las cuestiones que se resalta más, esta continuidad en esta política, y que a la vez se ha ido actualizando, y redefiniendo, y pensándose, y adaptándose. Y esta política pública ha tenido el desafío de brindar, en primer término, el acceso a tecnologías, a las tecnologías de la información y la comunicación. Pero así como les digo esto, bueno, y fuimos, sí, hemos entregado dispositivos a todos nuestros niños y niñas, de toda la educación pública del país. Empezamos por educación primaria, nos fuimos a educación media, fuimos conectividad a los centros educativos, brindamos plataformas educativas, tenemos algunos lujos, y lo digo con orgullo y con humildad, pero como por ejemplo, tenemos una biblioteca país, donde todos los ciudadanos y ciudadanas pueden leer, donde pueden acceder a diferentes contenidos, libros, recursos digitales. Hago esta breve introducción, simplemente para decir por qué, creo que de alguna manera, comparado con algunos países latinoamericanos, estábamos mejor pertrechados, es decir, estábamos en mejores condiciones porque veníamos 13 años trabajando en esto. Pero de todas maneras, igual nos impactó, de todas maneras, fue como cuando te agarra la ola, te tira, te deja ahí en la orilla, y bueno, ahí tenemos que empezar a reconstruir. Yo le decía, bueno, quiero hablar más desde un lugar de transmitir calma, de transmitir serenidad. Y acá, escuchando ahora a Teresa, y escuchando a Murakami, la idea de Murakami, en esto de que no podemos terminar de la misma manera, y creo que bueno, uno venía transitando algunos caminos de pensar y repensar la educación, de qué manera necesitábamos alterarla, y se venía alterando a la vez en este proceso de transformación, y cómo las tecnologías de alguna manera propiciaban estas transformaciones. Yo creo que hoy por hoy estamos asistiendo, bueno, en materia educativa, a varias transformaciones, y es como que casi sin elección nos vemos inmersos en un montón de cambios, casi sin, bueno, no podemos elegir, esto es lo que nos está sucediendo. Y vamos a tener que tener la posibilidad de poder pensar y reflexionar qué es lo que efectivamente pudimos hacer y los aprendizajes. Entonces, bueno, en verdad, ya les digo que quienes tengan la expectativa de que me pare desde el lugar de la tecnología, la innovación, y ese discurso duro, y de entregarle recursos, y atiborrarlos de cosas, no van a encontrar eso de mí. Hoy vengo más a pensar y a reflexionar con ustedes algunas cuestiones. no es casual que haya elegido hablar entre ansiedades, brechas y posibilidades. Y creo que el tema de la ansiedad es algo que ha estado atravesando. No me voy a poner como psicólogo a definir la ansiedad ni nada por el estilo, en verdad lo estoy hablando desde un lugar coloquial. Lo que sí quiero hacer referencia cuando hablo de ansiedades es a lo emotivo, es a la emocionalidad, es a la imposibilidad de escapar y de poner en nuestro análisis lo que nos está pasando en materia emocional. Es decir, no podemos solo desde lo cognitivo, desde lo racional, porque la emocionalidad está presente. Por más de que por ahí anda circulando, tal vez ustedes lo hayan visto, un videíto de un italiano que habla, se comunica con un amigo y dice, bueno, vamos a encontrarnos para charlar, y juega con esta historia como del fin del mundo. Dice, bueno, déjame ver la agenda de esta cuarentena, y empieza, no, mira, a las 10 tengo Zoom, a tal hora tengo que salir al balcón para cantar porque vamos a hacer una construcción colectiva de los balcones, en la noche tengo una cena por Messenger, a tal hora tengo llamada de la familia por WhatsApp, y termina diciéndole, bueno, mejor nos vemos en el próximo fin del mundo porque en esta agenda no tengo tiempo. entonces parecería claramente que nos cuesta mucho en esto también de estar a solas con nosotros mismos, ¿no? Como psicólogo me pongo a pensar de que, bueno, tal vez muchos de nosotros, de nosotras estemos enfrentándonos también a nuestras realidades internas, ¿no? Y que bueno, y esto de este confinamiento nos está devolviendo como una suerte de espejo aquellas cosas lindas que tenemos porque también tenemos que decir que somos afortunados, de hecho, creo que todos los que estamos aquí ya de ti que somos afortunados porque tenemos este tiempo para compartir, porque tenemos una conectividad, porque tenemos todavía vivita la llama de querer seguir aprendiendo, de aprender con los otros, de compartir, de preocuparnos y ocuparnos con los otros porque en definitiva la educación tiene que ver con eso. Entonces en ese sentido somos privilegiados, ¿no? Porque nos acompaña un mate, porque nos acompaña la calidez, pero bueno, no todos tienen esta posibilidad y ahí es cuando voy a las brechas, a las diferencias, es algo que va a estar circulando transversalmente en mi charla. Pero más allá de las cuestiones más socioeconómicas, también quería hacer énfasis en esto, de estos espejos que nos devuelven los vínculos que tenemos dentro de nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestras hijas, con nuestras parejas, bueno, no es en vano cómo se ha disparado el tema de la violencia intrafamiliar, tuvimos que salir también a pensar dispositivos y de qué manera acompañar, que bueno, que el confinamiento sí, desde un lugar puede ser muy sencillo pensarlo y proclamarlo, pero cuando la violencia está dentro de la casa y necesito entonces salir a dar la vuelta a manzana porque necesito rearmarme, necesito pedir ayuda. Entonces, bueno, quería hablar desde todo este lugar, entonces así que quienes esperaban que hablase de recursos y de tecnologías y de esas cuestiones, no voy a andar tanto por esos caminos. Y aparte, sabiendo y habiendo seguido un poquito dentro de las posibilidades de esa agenda loca que uno tiene también en esta cuarentena, de haber escuchado a colegas extraordinarias, no quiero nombrar a una y a otra, pero se me hubieron muchas colegas amigas en la cabeza que qué puedo decir yo después que dijeron eso. lo que les puedo sugerir de que se están buscando por ese estilo ser inspirados para cómo apoyar la educación desde la virtualidad han tenido excelentes ejemplos. Pero bueno, avanza un poquito porque si no se me va a ir los 20 minutos en estas reflexiones iniciales. Arranqué simplemente esto porque me dio un poquito de gracia y creo que transmite esta cuestión de cómo una cuestión tan icónica, tan inamovible como es esta pintura. Hoy por hoy tendríamos este escenario y tiene que ver un poco con estas agendas y estas nuevas maneras de vincularse. Pero yo les decía que un tema que yo quería plantear tiene que ver con la ansiedad, con esta cuestión de que no podemos seguir pensando y pensando específicamente la educación como si no pasara nada. Hubo una ruptura de todo lo que son nuestras rutinas en la vida cotidiana. La vida cotidiana estructura nuestras vidas. Es decir, uno tiene esta cuestión de que naturaliza ciertas cuestiones, de que yo me levanto, salgo, voy, hago la gimnasia, me junto con mis colegas, llevo a los hijos al colegio. Es decir, hay una rutina que nos ordena, una rutina que tenemos naturalizada y que vemos realmente el impacto cuando de repente no podemos seguir con esa rutina. Y eso no es menor, eso nos genera ansiedad, eso nos genera nerviosismo. Los primeros días qué bárbaro, tengo más tiempo, no tuve que, no sé, estoy de chancletas y estoy de pantuflas y trabajo con mis colegas desde ahí, qué rico el matecito, pero ya el cuarto día estamos extrañando la cercanía con los compañeros o salir a correr o salir a la caminata. Dos, muchas veces han circulado al inicio casi como visiones románticas de esto de quedarnos en casa, de estar con la familia, de estar con otros, pero bueno, esto también ha implicado una superposición de roles, de funciones, somos trabajadores a la vez que somos padres, a la vez que somos nosotros mismos con todas estas cuestiones y bueno, si tenemos cinco habitaciones y muchos dispositivos y eso tal vez no sea más sencillo, pero qué pasa cuando tenemos un único dispositivo y lo tenemos que compartir para que nuestros hijos hagan las tareas y los primeros días capaz que los chicos están todos bien, pero el tercero ya la ansiedad, caminan por las paredes, es decir, este es el contexto en el que estamos educando, esta es la realidad en la que estamos y donde hay una cuestión fundamental donde necesitamos cuidarnos a nosotros mismos que es una manera también de cuidar a los otros. Creo que esto se materializa cuando decimos bueno, quédate en casa, cuídate y es la manera de cuidar a los otros. eso que ahora queda como muy claro es algo que también la educación y creo que también desde lo emocional la educación ha tratado siempre de trabajarlo en el sentido de que el cuidado de sí mismo también tiene que ver con un cuidado del otro. Y creo que también eso es una premisa que como sociedad tenemos que tener bien claro y no ahora por miedo al contagio, sino que tenemos que seguir pensando que cuidarnos a nosotros es cuidar también a los otros. Y que tenemos que pensar más en términos de interdependencia, no tanto de independencia y de agua a la niña. Creo que en esto de dejar de ser quienes éramos son de las cuestiones que vamos a tener que tener bien claro, que ya tenemos que pensar en esto de cuidarnos y cuidar a los otros y no podemos seguir avanzando como sociedad solo mirándonos el ombligo y sacándonos selfies. Entonces, bueno, no olvidarnos que estamos educando esto en el medio de una pandemia. No es en cualquier contexto, no es que es porque tenemos la gripe y tenemos que parar y esta semana... No, no. Es en esto donde se nos está jugando la salud, es en esto donde en el informativo escuchamos y nuestros niños escuchan que fallecen las personas y uno mira por la ventana y la realidad es que es angustiante ver con los barbijos y la gente distanciada y uno sale al supermercado casi corriendo y asustado. Ese es el contexto entonces en el que estamos hoy por hoy educando. Entonces, bueno, uno se pregunta ¿qué es lo relevante en este contexto? Yo creo que esa es la pregunta que tenemos que hacernos todos como educadores. ¿Qué es lo relevante en este contexto? En este contexto social general de una pandemia global, mundial, ¿qué oportunidad? Pensando en esto de las posibilidades que planteamos en el título, bueno, ¿cuáles son las oportunidades, las posibilidades que tenemos de trabajar desde la educación para contribuir a comprender esto que nos está pasando? Ponerle palabras, empezar a trabajarlo, a pensarlo, a encontrar explicaciones, poner palabras que nos permitan comprender, calmarnos, y también pensar en un futuro, que tengamos un futuro mejor, pensando en las nuevas y futuras generaciones. Y después en esto de qué es relevante en los contextos específicos, ¿no? Es decir, porque podemos tener a una cuestión general, pero eso general a la vez hay que aterrizarlo en cada contexto. O sea, ¿qué es relevante para, como decimos acá, a un gurí que vive en un barrio carenciado, en una zona rural, ¿cómo impacta esto? ¿Qué es efectivamente lo relevante? Yo creo que ahí es cuando esa pregunta es la que nos va a orientar a nosotros, bueno, ¿en qué trabajar? ¿Cómo trabajarlo? Creo que viene por ahí. ¿Por qué lo traigo? Y vuelvo a esto de la ansiedad y de la calma. En estos días hemos estado atibotrados de recursos, de gente dando tips, de docentes agobiados. a mí me ha tocado mucho por mi cargo en CERIBAL, por mi trabajo, estoy constantemente en relación, en vínculo con los docentes y por momentos se han sentido agobiados de tanta información, tenemos que aprender a tener una dieta, relaciones de información, ver por dónde buscar los materiales, tranquilizarnos. Por eso yo planteaba esto, bueno, ¿qué es efectivamente lo relevante? Porque estamos en otro contexto, entonces tenemos que pensar de una manera diferente, planificar de una manera diferente, estamos en un ambiente diferente porque así pasamos a la virtualidad, tenemos que calmarnos, poner calma y no se trata acá de trabajar todo el programa, de trabajar todos los contenidos, de hacer que los chicos trabajen cuatro horas y no quiero estar cuatro horas, en mi caso un turma aquí en Uruguay pensando, no, no se trata, no se trata de eso, se trata de otra cosa, pensar entonces qué es lo relevante. Y para ver exactamente qué es lo relevante necesitamos conocer a nuestros estudiantes, ¿sí? Y bueno, los otros días le decía esto a una colega, docente, me decía, pero recién arrancábamos, yo no conozco tanto a los estudiantes. Digo, pues, mejor entonces. Tienes momento, es un lindo momento, una linda oportunidad para ponerte a conocer en profundidad, ¿sí? A tus estudiantes, para poder acercarte a cómo están viviendo esta situación, para poder ver efectivamente con qué recursos cuentan ellos. Recursos reales, materiales, en cuanto a posibilidades, si se pueden conectar, si tienen dispositivos, si tienen las condiciones materiales en el hogar, también las condiciones afectivas, familiares, hay adultos de referencia al lado que puedan acompañar, hay adultos que puedan sostener, que puedan generar ambientes propicios para el aprendizaje, para el acompañar, para poner palabras, para pensar, para hacer esa pregunta que dispare otra respuesta y así nuestros estudiantes tienen esas condiciones. ¿Cuáles son sus intereses? ¿Por dónde va? ¿Qué los divierte? ¿Qué los gusta? Es decir, creo que muchas veces nos quejamos que no tenemos mucho tiempo, que a veces la propia dinámica de las instituciones, la lógica del currículum, nos lleva a que avancemos y vamos teniendo como pistas de estos intereses. Hoy podemos, podemos darnos el tiempo de profundizar en efectivamente conocer esos intereses y trabajar en función de esos intereses, esas necesidades, esos gustos. ¿Qué es de relevancia? Entonces, yo decía, bueno, lo importante es encontrar y preguntarnos qué es lo relevante en este contexto. ¿Qué es lo que hemos estado decidiendo y orientando aquí? No lo hago yo, sino lo ha hecho el sistema educativo, las autoridades del sistema, las orientaciones vienen por el lado de, por un lado, mantener el vínculo. ¿Qué es lo relevante en este momento? Mantener el vínculo. Cuando hablamos de mantener el vínculo, es decir, que la escuela, cuando hablo de la escuela, hablo en un sentido genérico, hablando de lo escolar, o sea, que sea primaria, sea educación media, mantenga ese vínculo con los estudiantes. Necesitamos este vínculo de ida y vuelta con los estudiantes. Necesitamos que la escuela siga presente. Siga presente de la manera que pueda. Ahora yo voy a hablar, o sea, tenemos que recurrir a todos los canales. Acá no podemos excusarnos en, bueno, y no tiene conectividad o, bueno, no hay un adulto que lo posibilite. Creo que es una responsabilidad de nosotros como profesionales de la educación y como adultos de esta sociedad, el garantizar y hacer todos los esfuerzos por mantener este vínculo. Que tendrá diferentes características, que en algunos casos simplemente será sostenerlo porque ya había un vínculo fluido, porque ya estaban los canales establecidos, y en otros casos habrá que salir a encontrar cuál es el canal que nos posibilita, cuál es el canal que mejor nos acerca a esos estudiantes y a esas familias. Y después, salir un poco de la lógica de, lo primero que nos preguntaban acá los docentes eran, bueno, y tenemos que avanzar con el currículum, y tenemos que avanzar con el programa, y, bueno, esa ansiedad, insisto de nuevo, como con esta ansiedad de estar adelantándonos y cómo manejar esta incertidumbre de qué va a suceder, cómo va a venir el año lectivo, y bueno, la primera referencia fue, mantengamos el vínculo, eso es lo importante, y la segunda tiene que ver con fortalecer y potenciar aprendizajes en los escenarios cotidianos. O sea, no se trataba tanto entonces de proponer ni de nuevos contenidos, sino de, de, de iterar por aprendizaje, generar a través de este vínculo, contribuir en el trabajo con las familias, en poder potenciar aprendizajes en los contextos en donde están los gurises, que los conteste en el contexto del hogar, en el contexto con los recursos con los que cuenta, de qué manera poder potenciar esos aprendizajes. A la vez, creo que esto ustedes lo tienen muy claro, nosotros venimos trabajando en esta línea, muy desde la lógica de los desafíos, proponiendo desafíos, que a la vez incluyen a las familias, que incluyan a los distintos niños y niñas que puedan estar en el hogar, incluyendo por momentos a los adultos, incluyendo distintas vías de comunicación, con los materiales que se tenga, yo creo que que ahí es, sin lugar a dudas, apostar mucho también a la, a la creatividad, la creatividad de cada uno de nosotros, y por qué no, también a la creatividad de nuestros estudiantes. Nosotros también tenemos muchos docentes que han aprovechado estas instancias para también, por ejemplo, en la educación media, trabajar mucho desde el codiseño de actividades con los propios estudiantes. De animarse a pensar, bueno, tenemos estas dificultades, cómo les parece que podemos abordar, qué temas, qué temas les parece el interés y cómo los podríamos abordar. Bueno, y buscar las maneras donde ellos mismos propongan y ellos mismos vayan transitando en este proceso de construir conocimiento, en este proceso de entender, de comprender, de buscar. Yo les decía, en esto de mantener el vínculo, capaz que lo primero que uno piensa es en el tema de, bueno, lo digital, las tecnologías. Uruguay, en ese sentido, ha trabajado y tiene, hay una infraestructura que habilita, que posibilita, pero también es verdad que, por ejemplo, hay algunas zonas rurales donde la conectividad se nos complica. Y hace unos días me encontraba con algo que me emocionó, porque creo que habla del compromiso de los docentes que han tenido en todo este tiempo, en esto de mantener el vínculo, en cómo buscan estrategias para efectivamente mantener este vínculo con sus estudiantes. Y hace unos días andaba circulando una foto en Twitter, traté de buscarla ahora para la presentación para mostrárselas, pero no pude encontrarla, y que era una portera en el medio del campo, en el medio de la nada donde había una bolsita, y en esa bolsita es una bolsita que deja la maestra una vez por semana con actividades para cada niño en la puerta de su casa. Y ahí avisa, y ahí se llevan los materiales, ahí tienen los desafíos, y ella a la vez recoge después los dibujos, las producciones, y ahí las maneras. También hay un montón de tweets por ahí de maestras y maestros que dicen, bueno, una vez por semana buscamos en los lugares, nos movemos hasta donde hay señal, nos comunicamos por WhatsApp, es decir, hay esfuerzos múltiples, y hay múltiples maneras de mantener el vínculo. Quiero transmitir esto también desde ese lugar de la construcción, de la esperanza, y a ver, tenemos este mundo divino y digital que nos está posibilitando esto, pero no hay que agotar los canales ahí, no me puedo cruzar de brazos y decir, no me funciona la conectividad, no sé cómo entrar a una plataforma. Y bueno, los docentes en eso son expertos, han buscado siempre caminos para llegar y comunicarse y mantener ese vínculo. Hay que ser creativos, gente, y me encantó esto, porque cómo la gente apela a su creatividad, y bueno, el Get In Museum Challenge, que considerado ustedes ya lo hayan visto, cómo podemos recrear una pintura, cómo podemos, con lo que tenemos, ser muy creativos, seguir teniendo contacto con bienes culturales, comprar fronteras, ir a museos, y bueno, la verdad que creo que esto también del humor, de esa cuestión más de la vida es fundamental en nuestras propuestas como docentes, en nuestro trabajo para poder mantenernos lúcidos, sanos, vivos, viene por ahí. Sigo, las familias, en esto de la ansiedad que tenemos a veces por momento, en esto de la ansiedad que tenemos de llegar con material de llegar con propuestas, bueno, andan circulando por lo menos aquí en el Uruguay un montón de audios y videos muy cómicos, muy creativos de las familias, pero donde dejan ver en definitiva de que bueno, las familias también están agobiadas, pero también las familias están agobiadas de repente de cómo hemos atomizado con tareas, de cuando tareas para realizar y horas para hacer de, bueno, diferentes tareas, y esto, las familias son familias, no son docentes, creo que eso tenemos que tenerlo bien en cuenta, las familias hacen lo que pueden en este contexto que hablábamos hace unos minutos, este contexto de superposición de roles, de funciones, muchas veces de espacios reducidos, de un agotamiento que se va acumulando, de nerviosismo, de angustia, de ansiedad, de disfrute, es algo a tomar en cuenta, creo que como docentes, como educadores, tenemos que, primero, siempre las familias y los niños van a la escuela, nosotros días la inspectora técnica a nivel nacional, aquí de primaria, nos decía esto, dice, ahora somos nosotros que vamos para la casa, tenemos que pedir permiso al empleo, creo que eso es una cuestión como bien interesante, nos estamos metiendo en la vida cotidiana de esas familias, nos estamos metiendo en lógicas, en cómo funcionan esas familias, recordemos, no son docentes, son familias, tenemos que poder pensarlos esto como aliados, tienen que poder confiar en nosotros, tienen que poder contar con nosotros, sin lugar a dudas de que hay diferencias y tal vez algunas familias puedan organizarse de una mejor manera y tengan recursos de toda índole, inclusive recursos también con un capital cultural que permita comprender esto de otra manera y manejarse de otra manera, pero hay otras familias que nosotros tenemos que darles también herramientas para poder pensar esta situación, para poder lidiar con esta situación, para sentir que pueden seguir avanzando con sus hijos, seguir disfrutando, seguir aprendiendo con ellos. Y después, por último, esto de compartir, yo creo que también esto de las redes, del pensar con otros, del ver lo que me funciona, lo que no me funciona, o incluso poder decirle a algún otro, estoy harto, estoy podrido, no doy más, funciona. Entonces, bueno, creo que dentro de las posibilidades poder también generar vínculo entre las familias, vínculo entre los padres, las madres, entre todos, para poder ir sobrellevando esto, porque es verdad, a veces no damos más, y bueno, y lo mejor es que se lo diga a un amigo, a un colega, o algo, y no a sus propios hijos, decir, no banco más, no tolero más, no, bueno, tenemos estrategias, pensemos por ahí. Pasos de gigante. Creo que en esto de la ansiedad también los otros días escuchaba una entrevista a Harari, y Harari contaba cómo su universidad dice, hace dos décadas que viene trabajando de cómo pasar a la virtualidad, y venimos trabajando con los docentes, y bueno, y aparecen resistencias, y vemos, y formamos, y probamos, y Harari dice, y en una semana tuvimos que montar todos los cursos virtuales, todos pasamos a trabajar de la virtualidad, todas las carreras se pasaron de la virtualidad. Y me quedó resonando esto, dos décadas trabajando, discutiendo, obviamente que no es en vano, obviamente que ahí hay un terreno abonado, obviamente que hay mucho trabajo, pero ahora no tuvimos opción, es lo que nos pasó, aquí en Ceibal, por ejemplo, el primer día creo que tuvimos tres veces más de login, o sea, de docentes conectados, después era siete veces más, diez veces más, once veces más, quince veces más, todos los días tenemos cifras históricas en Ceibal. Y eso que es una política que tiene 13 años, y que veníamos trabajando con muchísimos docentes, y tenemos años de trabajo en formación de los docentes, pero claramente hubo una avalancha hacia la virtualidad, hacia estos entornos virtuales de aprendizaje, que bueno, no solo porque fue la orientación, sino que es la posibilidad y que por suerte la teníamos. Pero es como que vimos un paso agigantado, yo ponía ahí, no estamos todos en el mismo punto de partida, para algunos ya estaban, ya estaban aquí en la virtualidad, se manejan bien, se manejan con holgura, no les generó mucha ansiedad, tienen grandes competencias digitales desarrolladas, tienen gran formación en relación a como esto de generar entornos potentes en la virtualidad, para el aprendizaje, y bueno, y tienen un camino andado, pero otros no, otros se están animando y se tuvieron que animar, y sabemos, y en eso hay mucha, mucha bibliografía, las ansiedades que genera esto, como cuando, por ejemplo, siento que no soy muy apto, no tengo las competencias, entonces me genero inseguridad, y este entorno entonces deja de ser tan amigable, y me tengo que animar, y bueno, yo decía por ahí, no perdimos todo, o sea, ¿por qué? porque me ha pasado hablar estos días con docentes y decir, ¿qué tengo? o sea, ¿qué me pasa? o sea, algunos decían, me dejé estar, y cómo no pude, y hasta cierta culpa, tal vez por no haber arrancado antes, y como los tomo por sorpresa, aunque yo creo que todos los docentes aquí hay una cuestión de competencia digital, ya la presentaban, y se están moviendo, y están entrando, pero yo les decía, bueno, no perdiste todo, y primero lo que tenés que tener en cuenta es que sos un profesional de la educación, la virtualidad, no la virtualidad, es decir, tu saber pedagógico, tu saber didáctico, es lo que hoy por hoy te tiene que orientar, ese es tu norte, eso no lo pierdas, eso lo sabés, no creamos que porque de repente no tenía toda la experiencia y todos los tips para manejarme de la virtualidad, parecería que ahora yo como docente no sirvo, no sé, no, no, miremos para adentro, tenemos formación, somos profesionales de la educación, y claro, no estamos solos, tenemos que pensar con otros, por suerte, tenemos esa oportunidad y tenemos esa posibilidad, en este desafío, enorme, es fundamental, las redes de colegas, las comunidades de práctica, el acompañamiento y la orientación, y acá me quiero detener un poquito, porque por un lado tenemos esto de que, bueno, no estamos solos, gente, hay comunidades de práctica, hay foros, hay portales educativos que ya han hecho selección súper pertinente, con muy buenas curadurías de materiales, de recursos, no hay que inventar la pólvora, acá lo importante es poder pensar con otros, así como son importantes las reuniones de equipo en los centros educativos para poder pensar, poder planificar, para poder replanificar, en función de cómo vamos, bueno, acá, juntémonos con colegas, pasemos a los tips, acá es fundamental, y si esos colegas son de nuestro mismo centro, y si participan de nuestro proyecto, de nuestro centro, ¿no? Porque, será que ya tengamos que adaptarlo, tengamos que repensarlo, pero lo importante es poder trabajar con nuestros colegas. Y esto de acompañamiento y orientación, yo lo pensaba en diferentes niveles, porque también Martín, discúlpame, Martín, discúlpame, se está cortando un poquito tu voz. Bien. Hace un poquito de eco. A ver, un poco de eco. Ahora está bien, a ver. A ver, sigo probando. Perfecto, perfecto, ahí está bien. Bien. Les decía, en relación al acompañamiento y a la orientación, creo que, claramente, el rol de los directivos y de la supervisión es un rol que se viene repensando, que se viene reformulando, pero hoy, más que nunca, se tiene que parar desde el acompañamiento, desde la posibilidad de sostén, de poder pensar, de poder sugerir, de poder orientar. Lo digo porque tal vez entre los que estamos aquí tengamos diferentes roles y funciones. Y creo que hoy por hoy como que la palabra clave tiene que ver con el acompañar, con el compartir lo que sé, compartir mi saber, compartir mi experiencia. ¿Estoy mirando el tiempo también? Porque creo que tenemos unos cuantos minutos más para organizar un poquito. Yo te diría que trabajemos cinco minutos más, así podemos abrir unos 15 minutos de preguntas, Martín. Perfecto. Bien. Bueno, y a la vez, como también para ir cerrando esta partecita, de alguna manera yo creo que volviendo a esto de las ansiedades, creo que en algún sentido quienes los agarren habiéndose preguntado sobre su propio rol, función docente y de qué manera las tecnologías y estos nuevos tiempos ven interpelando este rol y esta función tendrán mayor o menor ansiedad y desorientación. Creo que también hay un colectivo que ha estado repensándose desde el punto de vista de cuál es el rol, la función, que por ahí tiene un camino andado que genera otras seguridades como para transitarlo. Y bueno, para cerrar había pensado un segundo bloque que tiene más que ver con el poder compartir con ustedes un poco lo que hemos hecho en Ceibal, en Ceibal hicimos ante la suspensión de clases presenciales rápidamente generamos un plan que lo estructuramos básicamente en tres líneas, una línea dedicada a los docentes, otra línea dedicada a las familias y otra línea dedicada a los estudiantes. En relación a los docentes, bueno, pusimos a disposición en nuestro entorno virtual de aprendizaje, nuestra plataforma, nuestra LMS, allí lo que generamos, primero decir que todo el sistema educativo uruguayo está espejado en una plataforma, es decir, todo docente tiene su aula virtual, todo centro tiene su espacio institucional, pero más allá de eso generamos algunos cursos específicos para docentes pensando en esto donde distribuimos, por un lado poníamos bueno, tutoriales en relación al funcionamiento del entorno virtual por aquellos que de repente no tenían mucho conocimiento de ese entorno, un segundo punto que tenía que ver con materiales más que ayudaran al diseño de las propuestas en un entorno virtual, de cómo acompañar, cómo posicionarse como un tutor virtual, etcétera, o sea, materiales más teóricos y compartimos experiencias, y por otro lado una serie de recursos digitales, desde recursos educativos abiertos, o sea, en un mismo espacio lo pusimos a las diferentes plataformas, plataformas educativas matemáticas, diferentes videojuegos, etcétera, el acceso a la biblioteca digital, y una serie de instancias de formación, por ejemplo, al principio no fue de mucha utilidad tener instancias en vivo de media hora, 40 minutos, donde hacíamos talleres, talleres virtuales, y sobre todo al inicio lo que tuvimos que trabajar mucho era bueno, en esto de cómo entrar a la plataforma y tips de cómo generar propuestas dentro de la plataforma. En relación, tal vez a esto de los recursos, yo a Luisina le pasaba, y en esto del poder compartir algunas cuestiones, el repositorio de recursos educativos abiertos de Ceibal, ahí tienen unos 1.400 recursos donde hay colecciones por temas, pueden encontrar recursos diferentes temas, hay secuencias, al ser recursos abiertos se pueden remixar, se pueden reutilizar, podemos adaptarlo, contextualizarlo a nuestra propuesta, pero en esto de lo que yo planteaba, no es necesario descubrir la pólvora, hay un montón de recursos potentes, hechos por otros colegas, que bueno, que los podemos tomar, reutilizar y contextualizarlo a nuestra propuesta que queremos proponerle a nuestros gurises. En relación a las familias también, porque nos pareció muy importante brindarle esto de un apoyo, un sostén, de cómo acompañar a los gurises en este momento, no solo desde las actividades que se mandaban desde la escuela, sino también cómo es esto de la vida familiar en este contexto, ahí generamos junto a UNICEF y la ANEP una guía de apoyo psicoemocional para familias, la guía también va a compartir ahí en el chat esta guía, la pueden descargar, es una guía muy sencilla con un vocabulario muy accesible para que todos podamos acceder, tiene algunos tips para las familias con actividades, pero también en esto de poder pensar cómo estar mejor en esto del confinamiento social, hicimos también una serie de webinars con orientaciones para las familias, no saben, así como estamos nosotros participaban cientos de familias agradeciendo, nos decían bueno, acá estamos abuelos con los nietos escuchando y pensando realmente cómo respondieron y claramente quedaba en evidencia la necesidad de espacios para pensar con otros, para compartir, así que bueno, hay una línea de propuestas de actividades que no recuerdo Lucina si yo aquí también te pasé el link pero entrando a Plan Seival enseguida aparece estos tres ejes familias, docentes y estudiantes ingresamos a la parte de familias ahí pueden encontrar también todas las actividades que hemos desarrollado propuesto y a través de las redes sociales esto también es importante tenemos una movida importante a través de Twitter Facebook Instagram donde por ahí entran la familia los docentes y los estudiantes y para los estudiantes ah perdón también en relación a temas de docentes les compartí a Lucina un link sobre un espacio que se llama Valijas que a nuestros docentes les sirvió a este ambiente de utilidad porque ahí tienen ustedes categorizado mejor dicho organizado una serie de recursos de herramientas en función de lo que quiero hacer si quiero crear si quiero sistematizar si el objetivo es comunicar si el objetivo es graficar entonces de repente si yo no conozco mucho de recursos de herramientas yo digo bueno si lo que quiero hacer son no sé diagramas gráficas bueno acá dice para graficar y tengo un listado de diferentes herramientas creo que puede ser muy útil sobre todo para aquellos que se estén acercando en búsqueda de herramientas y sitios pero bueno para cerrar también decirles de que más allá de que el propio sistema educativo ha generado una serie en esto de mantener el vínculo y fortalecer y potenciar aprendizajes eso lo hacen los docentes con sus propios estudiantes pero a la vez hay que ir en una línea abierta donde los estudiantes por sí mismos por su propia voluntad se se inscriben y participan y en esto también de cómo muchas veces decimos bueno no los estudiantes los jóvenes no tienen ganas de participar no les interesa tenemos miles de estudiantes en las plataformas adaptativas de matemática por ejemplo haciendo ejercicios y practicando pero cómo entramos a partir de desafíos que les proponemos desafíos que a lo largo de la semana vamos proponiendo y que los propios estudiantes se inscriben ingresan y van transitando las diferentes propuestas que tenemos para ellos nombré las de matemática pero otras tienen que ver el tema de la creatividad y lo lúdico y el compartir es un eje transversal en todas las propuestas de mi parte creo que estaría ya con los cinco minutos quienes me conocen saben que puedo hablar una hora más pero prefiero dialogar con ustedes Bueno, muchísimas gracias Martín acá Rocío Bufa una de las compañeras que está trabajando en el grupo dice que la entrevista que le hiciste a Carmen Rodríguez no tiene desperdicio y es hermosa pasa el link porque como estás viendo a la derecha pasan un montón de otras cosas también mientras vos hablabas se motivaban y estaba todo el mundo compartiendo recursos y compartiendo apreciaciones bueno impecable quería decir además que hay otras cosas también como por ejemplo que hay todo un equipo del Instituto Superior Docente de General Viamonte que están juntos trabajando por supuesto cada uno en sus hogares pero está la directora están los profes y me parece que esto es lo que genera también este tipo de situaciones es decir esto que vos planteabas de comunidades de redes de redes tanto al interior de las instituciones como también con otras instituciones como está ocurriendo acá te agradece muchísimo ya ves yo por supuesto también muchísimo pero creo que lo más valioso es toda todo esto estos agradecimientos que están compartiendo nuestros compañeros y compañeras y que te lo hacen a vos así que bueno lo que voy a hacer acá también hay otro instituto por ejemplo el 39 de Vicente López bueno hay mucha presencia de institutos de formación docente compañeras y compañeros de las universidades y por supuesto muchos profes que están en este momento trabajando acá está el Instituto del Bolsón también bueno no voy a leer todo porque acá tienen todos los que somos y los que estamos estamos tratando de bajar la ansiedad o de trabajar la ansiedad nuestra bueno me quedo con un montón de cosas de los conceptos que vertiste me parece sumamente enriquecedor la primera cuestión que planteaste ¿no? esto de transmitir calma así que bueno lo que voy a hacer tratando de transmitir calma también voy a pasarle la posta a mis compañeros para retomar alguna de las preguntas que hay en el chat que están trabajando así que bueno Walter ¿querés tomar vos las preguntas? ok hola ¿qué tal? buenos días bueno gracias Martín por sobre todas las cosas la realidad es que como estábamos viendo todos el chat en paralelo en realidad no es tanto que haya preguntas o sea incluso algunas preguntas que pudo haber fueron la propia comunidad dando respuestas así que bueno voy a retomarlas pero solamente como una excusa para continuar el diálogo porque finalmente no están materializadas finalmente como preguntas que debería responder Martín básicamente resaltar algunas cosas que han resaltado en la ventanita del chat que tenía que ver con esto que señalabas vos de que estar junto hace bien y algunas cosas que fueron surgiendo en torno del deseo que señalaban algunos participantes que tenía que ver con algo que dijo alguien por ahí la verdad es que no retuve quién fue pero me pareció súper interesante y era una metáfora que tenía que ver con algo de finalmente estamos obligados a estar donde deseamos y que finalmente es una imagen incluso de alguna manera hasta terrible o sea esto de que te obliguen a estar donde se supone que tu deseo debería llevarte hoy en casa con nuestros afectos en nuestra familia y finalmente uno escucha a veces esto de bueno cuándo se va a terminar la cuarentena para salir de acá cuando en realidad el resto del año en sus oficinas en sus escuelas en sus universidades uno está diciendo lo contrario cuándo termina el trabajo para volver a casa lo interpreto por este lado luego genial esto de a ver esto hace un par de días hacíamos este comentario de la banda esta de los redondos de que Alian Duce dice desde la TV que no quiere estar en la TV Martín vos decías esto de no dar tips la verdad es que genial todos los tips que diste mil gracias muy oportunos uno más que el otro me parece que es algo que la gente ha estado valorando y mucho así que bueno gracias por los tips que no querías dar bienvenidos luego en el orden de las preguntas que insisto creo que fueron contestadas por la propia comunidad por lo que está sucediendo en el chat por lo que está sucediendo a la derecha algunos preguntaban sobre cómo validar los contenidos cómo seleccionar qué es lo que se ve qué material que uno está obteniendo recibiendo de estos tiratips de estos tirapostas que son confiables y a qué darle importancia de todo ese mar de contenidos que hay y finalmente otra también que también insisto es una invitación a seguir conversando esto de que vos podés hablar una hora más bienvenido preguntaban sobre qué era una plataforma gamificada finalmente es algo que también la comunidad fue resolviendo porque bueno venimos trabajando ya hace una semana en esto parece un siglo así que bueno van un poco por ese lado pero finalmente hay una más que me había quedado en el tintero y que tenía que ver con las condiciones particulares de las comunidades donde vos señalabas bueno esto de no dejar enseñar a pesar de que la conectividad está fallando y tal y soluciones creativas como la de la portera que indicabas finalmente y bueno señalaba la comunidad mientras vos conversabas que todos nosotros estamos aprendiendo también de nuestros estudiantes y queda rondando la pregunta de cómo aprenden nuestros estudiantes en estas situaciones o sea esto que vos señalabas de algunos memes que han circulado bueno algunos son realmente tristes o sea recuerdo uno de una imagen de una familia muy hacinada tratando de resolver uno de estos desafíos que trae la escuela bien finalmente insisto no hay una pregunta concreta sino una invitación a seguir conversando bien muchas gracias bien igual también no hay preguntas concretas pero también me estás haciendo alguna pregunta concreta estás igual que yo no creo que hay una cuestión si bien concreta que tiene que ver más con la validación de los diferentes recursos que están circulando hoy por hoy creo que es como cuando uno trabaja esta cuestión más de de fuentes de la información sin lugar a dudas tenemos que estar muy atentos a las fuentes de esos recursos o sea tenemos desde recursos oficiales por ejemplo en el caso de Uruguay no sé tenemos el portal Uruguay Educa tenemos el portal de Plan Ceibal que bueno son portales y ustedes tienen los propios y hay universidades y uno también chequea portales educativos del exterior donde por detrás hay instituciones que respaldan a esos materiales que están poniendo a disposición es decir instituciones que son a la vez colegas equipos de investigadores equipos de generadores de contenido contenidistas que uno conoce yo creo que que eso es como lo principal ver la fuente o sea y en ese sentido en este contexto donde de repente tenemos ciertas urgencias proponer cuestiones y tal vez no podemos hacer grandes caminos de curaduría personal hay sitios específicos que tienen ya material curado de muy buena calidad y esto tiene que ver con portales educativos con universidades con lugares serios que uno conoce y o si no también bueno si uno está medio perdido puede consultar a otros más expertos cuáles son esos sitios que pueden oficiar como referente pero esto es como todo uno cuando quiere saber de algo y aprender sobre algo busca el que sabe que puede asesorarlo en la materia eso como en primer término ahí se me perdió la segunda no Walter activa ahí está para evitar ecos lo silencio y me olvido la segunda el segundo grupo de preguntas tenía que ver con las condiciones socioculturales diversas y los aprendizajes insisto preguntas no preguntas los aprendizajes que nosotros hacemos de nuestros estudiantes y la curiosidad sobre cómo efectivamente aprenden los estudiantes en circunstancias tan adversas sí bien sí yo creo que que esa a la vez es una una pregunta que tiene diferentes aristas porque por un lado me me nace la primera respuesta es decir bueno esa pregunta es permanente y no tiene que ver con o debería ser permanente y no no solo en este contexto de pandemia preguntarnos sobre las condiciones en las que están aprendiendo mucho de nuestros gurises o en las condiciones en las que están aprendiendo todos nuestros gurises que son distintas sin lugar a dudas que hay algunos gurises que tienen mejores condiciones o parten de algunos sus puntos de partida son diferentes y con más posibilidades estas cuestiones que nos dicen las investigaciones depende de donde hayas nacido hasta dónde vas a llegar en el nivel educativo y tus aprendizajes y cómo esto condiciona duele duele mucho y hay que poder buscarles otras vueltas y nosotros poníamos esto de las brechas en el título porque es una preocupación muy fuerte porque uno ya podría pensar de la crisis socioeconómica que empezamos a transitar todos los países y sobre todo a aquellos más pobres y más debilitados el impacto va a ser terrible ya se percibe aquí tenemos a miles miles todos los días que están viendo el seguro de paro a la vez una serie de trabajos que a la vez no pueden acceder al seguro de paro porque eran informales y son familias que comienzan a quedarse sin la posibilidad de alimentarse de tener para un techo es que el impacto va a ser realmente muy duro creo que tenemos que estar a la altura de poder pensar esas cuestiones y de qué manera bueno generar otras otras condiciones y aparte creo que acá hay que pensar también intersectorialmente creo que los estados deben pensar a las políticas articuladas porque acá tenemos un contexto de una emergencia sanitaria entonces digamos la salud pública es algo que debe regir que debe ser un poco del norte estamos todos confinados porque nos estamos cuidando porque hay líneas de política pública vinculadas a la salud bueno hay líneas de política educativa que están también ejecutándose pero como las líneas sociales como comienza a dialogar esto también en lo social y de qué manera las políticas más desde la educación o sea no quiero entrar acá en la discusión si las políticas educativas son políticas sociales no voy a entrar ahí vamos a graficarlo más como bueno políticas que vienen desde la educación que vienen desde lo social pero como esto dialoga y como por ejemplo nuestras escuelas no no cerraron tenemos guardias y tenemos sobre todo estamos garantizando que en los contextos más desfavorecidos donde había un comedor los niños las familias mejor dicho pueden ir a retirar su bandeja su alimentación su alimento a la escuela o sea nunca dejaron de recibir eso porque teníamos que bueno es una línea que uno podría pensar desde más de o categorizarla desde el asistencialismo ¿no? pero de qué manera esto se engarsa ¿no? nosotros hablamos bueno pero la escuela no puede dar solo esos nutrientes y algo así como la bandeja tiene que poder dar otros nutrientes no puede renunciar a dejar de dar otros nutrientes entonces hablábamos bueno cuando se lleva en esa bandeja tiene que poder llevarse otra cosa de la escuela la escuela no puede pararse solo en ese lugar y si la familia llegó hasta ahí a buscar ese alimento tiene que poder llevarse también otra cosa a la escuela la comprensión el oído de esa maestra de ese maestro la orientación pero también ¿por qué no? un libro de cuentos o ¿por qué no? una propuesta con lo que se puede hacer allí en ese contexto en el que estar pero creo que es un gran un gran un gran desafío el poder pensar los aprendizajes en esos contextos y a ver qué aprendizajes también qué es lo que vamos nosotros hoy estamos pensando mucho en este tiempo en cuestiones más vinculadas a la ciudadanía la creatividad el pensamiento crítico es decir más a cuestiones más competencias y habilidades y no contenidos particulares yo creo que es una linda linda oportunidad también que tenemos los docentes de poder visualizar más allá del contexto por dónde vienen las fortalezas de nuestros gurises porque sin lugar cualquier tiene fortalezas y desde ahí trabajar no sé así sea porque hice un videíto y está no sé jugando la pelota en su lugarcito chiquito y la domina como un genio cosa que yo nunca logré hacerlo en mi vida y entonces tendría toda mi admiración de ese gurí bueno capaz que desde ahí tengo que arrancar no sé pensar cómo domina la pelota y desde ahí tengo que empezar a pensar lo que pasa genial la verdad es que le ponemos un límite de tiempo a esto porque finalmente hay otras cosas que hacer en nuestra agenda de cuarentena esta que señalabas vos la verdad es que quedan algunas preguntas que me parecen súper interesante si pudieras en cinco minutos hacer una predicción de futuro te haría una sola pregunta más vale sí digo porque hay un grupo de participantes que están interesados en tu participación en el programa conectar perdón es igual y piden una predicción de futuro aproximada sí alguna idea de hacia dónde crees que van programas de este tipo en Latinoamérica así con ese nivel de generalidad a ver si la puedo encontrar la pregunta dice ¿cómo ve Martín desde hoy hacia adelante el futuro del programa Ceibal o conectar igualdad que parecería volver ahora en Argentina y obviamente concede que nadie puede hacer una predicción de lo que va a suceder en el futuro bien sí uno viene escuchando como dos cuestiones uno hay personas hay teóricos que dicen bueno después de esto hay un antes y un después en términos de todo lo que tiene que ver en materia de educación virtual que bueno todos aquellos que ahora se lanzaron y habitar los espacios virtuales se quedarán por allí y están más cómodos y como que bueno y hay otros que dicen no nada de esto después que pase todo esto o se volverá al mismo lugar bueno yo no creo ni una cosa ni la otra eso desde un punto de vista como más general pero por qué lo traigo porque creo que los programas que a la vez hablar de los programas es como una cuestión muy genérica capaz que yo hablo y comparto mucho la experiencia de Ceibal porque creo que hay una cuestión que nos caracterizó que es empezamos entregando equipos y hemos terminado ya más como un lugar donde generamos recursos pensamos con los docentes generamos propuestas muchas veces lo digital es una excusa para pensar otras cosas que tienen que ver con lo general es decir muchas veces por ejemplo con la excusa de la ciudadanía digital terminamos pensando cuestiones que tienen que ver con la ciudadanía más allá del entorno en el que esto suceda entonces como que por suerte los límites muchas veces en ese sentido son más difusos más laxos porque creo que tienen que ver con el mundo en el que vivimos donde pasamos de relaciones cara a cara a relaciones mediadas por tecnologías entonces los límites empiezan a ser más difusos entonces sin lugar a dudas que hablar de ciudadanía digital hay que hablar de ciudadanía lo que importa tiene que ver con el respeto con el otro sea en lo digital en la presencialidad o en donde sea pero bueno estos son un proceso de 13 años de construcción de una política pública sostenida que se ha ido repensando que se ha ido actualizando que no nos quedamos en entregar los positivos y poner conectividad yo creo que los programas justamente tienen que ir por ese camino de acompañar las grandes preguntas de la educación y los grandes desafíos el mundo de lo digital y las tecnologías puede contribuir mucho sin lugar a dudas pero no es la respuesta en sí misma pueden ser medios pueden ser parte de la respuesta como hoy por hoy es parte de la respuesta pero digo es parte de la respuesta porque se están conectando porque usan los dispositivos de PCI-VAR porque usan plataformas porque pero es parte hay un docente que está detrás hay un docente que empezó a trabajar de una manera diferente hay un docente que lo estamos acompañando hay un proyecto educativo que tiene que ver con un sistema que tiene que ver con una sociedad que se plantea determinada cosa entonces bueno ¿cómo van dialogando todas estas cuestiones? yo creo que sí que tienen futuro los planes y programas para el estilo que dotan de tecnología pero tenemos que dotar de diferentes tecnologías también de conceptos también de herramientas también de inspiración también de acompañar y creo que de tecnología humanizada eso sobre todo eso yo me me identifico con los proyectos que que tienen corazón no no por ahí hoy por eso no no me gusta posicionarme en el lugar de técnico de la tecnología puro y duro y entonces me voy porque no 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 yo creo que no no es por ahí el camino está bien está bien y hay gente que se dedica a desarrollar tecnología y desarrolla por ahí pero la tecnología la opuesta el servicio la educación es otra cosa entonces ahí es cuando aparecemos los actores que le damos intencionalidad que le damos sentido que por ahí no sé si contesté sí yo creo que sí voy a darle la palabra a alguien más que siga con la coordinación y con las despedidas porque se instaló el camión que reparte la comida en la puerta de casa y finalmente escucho mal tengo que hablar muy fuerte y es posible que esté saturando la línea así que bueno muchas gracias sigo en línea escuchando pero ya no voy a poder participar con la voz gracias Walter gracias Walter bueno como siempre voy a voy a cerrar agradeciendo agradeciéndoles a cada uno de ustedes a Martín muy especialmente creo que hasta en este en esta reunión de hoy bajamos todos un poco el tono ¿no? como nos nos fuimos tranquilizando y por lo menos yo personalmente lo necesitaba un poco así que te agradezco también desde la relación personal ¿no? mil cosas mil cosas súper enriquecidas la verdad que la charla ha sido impecable acá tenés a tu derecha todos los agradecimientos no voy a seguir ahondando en esto sí creo que volvemos a poner en en el lugar de de la emoción en el lugar del corazón en el lugar de lo que estamos haciendo y y volver a recuperar el sentido ¿no? esto que vos traías en relación con la tecnología el debate que hay si esto es educación virtual lo que estamos haciendo si es e-learning o si es educación a distancia o es lo que podemos ¿no? este lugar de yo diría de posibilidad y de viabilidad así que nada voy a cerrar agradeciendo nuevamente diciéndoles ahí puse en el chat que esta conversación la estamos siguiendo en redes también es decir que tenemos esa posibilidad de seguir conversando en twitter ahí puse mi usuario para el que no lo tiene que creo que lo tienen todos pero de cualquier manera todos nosotros seguimos en redes conversando y seguimos esta conversación ¿no? como se planteaba en el webinar de ayer bueno creo que de esto se trata ¿no? de tratar de saber que toda vida verdadera es encuentro y estamos tratando de pensar maneras de encontrarnos en esta situación que no es una situación ideal es como dice Martín quizás lo que nos tocó ¿no? y que no no podemos elegir una situación diferente creo que de esto se trata el encuentro de reconocer las diferencias de reconocer lo heterogéneo me encantó esto de los puntos de partida diferentes esto de reconocer ese estado de situación inicial del cual estamos partiendo y lo que traes de Harari me parece sumamente importante en relación a cómo ha cambiado inclusive la subjetividad sobre el tiempo esto veníamos trabajando hace 20 años y en una o dos semanas tuvimos que ponernos bueno pero yo también creo que esto va a abrir otras posibilidades y otros puentes de hecho lo que va pasando es la necesidad imperiosa de trabajar con otros ya no es una cuestión conceptual teórica o de otro índole sino que es una necesidad y yo creo que a partir de los problemas yo como todos saben vengo del planeamiento entonces esto de poder planificar a partir de problemas hoy es realmente lo único que podemos hacer entonces me parece que se abren puentes se abren caminos volver a agradecerte Martín porque creo que esto nos ha dado muchas pistas muchas maneras de reconocernos y de volver a recuperar ciertas cuestiones que creo que en algunos lo teníamos un poco perdido voy a darle la palabra a Luli para hacer el cierre total y nada más esto es nuestro encuentro de todas las mañanas lo que hemos podido hacer para estar juntos y poder seguir transitando esta situación de emergencia de una manera un poco más solidaria más entre todos y reconociendo el lugar también de lo que podemos hacer cada uno de nosotros así que nada más le paso a Luli la aposta final y nada Martín te quiero mucho gracias yo también Tere y muchísimas gracias a todos los que han participado ahora sí estuve mirando un poquito el chat después lo voy a mirar con más detenimiento pero muchísimas pero muchísimas gracias por el afecto y por los agradecimientos y los comentarios muchas gracias en serio gracias Martín estuvo hermoso y te puedo decir que lo que más recuperamos de la charla y tal cual como dijo Tere se sintió calma y eso es súper importante hubo una energía re linda y también una situación en la que creo que todos pudimos reflexionar un poco desde nuestras experiencias propias que trascienden este webinar pero que en algún punto nos dan muchísimas herramientas el chat te lo puedo compartir yo solo estoy compartiendo a todos los todos los que están participando tenemos todos los chats de todas las actividades y de todos los webinars porque son digamos un material pedagógico más así que lo comparto como dijo Tere no quiero extenderme más que nada agradecerles agradecerte mucho Martín porque estuvo muy lindo y porque fueron palabras súper claras y necesarias y muy gratas de escuchar porque como compartió una persona en el chat preguntó por qué lo pusimos al final agenda quizás podríamos haberlo puesto al principio para empezar todos mucho más tranquilos pero bueno por algo también podemos encontrarnos ahora y con todo lo que vos estás diciendo repensarnos y reflexionarnos y seguir transformándonos Luli hicimos lo que pudimos totalmente lo que pudimos como dice Tere acá como dice Patricia nos estamos co-construyendo así que sin más los esperamos mañana es el último webinar de esta primera serie y después tenemos que seguir haciendo lo que podemos para pensar la segunda instancia de estos webinars que sabemos que a todos nos está haciendo muy bien y claramente yo creo que ayer a la noche a las 11 de la noche recibí un mensaje por Instagram de un docente de la Patagonia que se quedó pensando de la charla de la mañana se lo compartí en el chat a los colegas que estamos armando esto así que todo lo que está generándose es hermoso así que no hay más que gracias y gracias y gracias como las que estamos viendo acá y nos encontramos mañana y esperamos pronto poder darnos un abrazo muchas gracias chao Martín gracias gracias a ustedes gracias gracias